¿Qué pasa, gentocilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con otro vídeo de Mad Max. No sé por qué me hablo dicho este ahora, pero aquí estamos. Tenemos aquí... ¡Uh! El flash. Vamos, sí, que ilumina mucho. Perfecto. No podemos ver agua. Este no funciona ahora mismo. Pero vamos a ver, vamos a seguir donde lo dejamos la última vez. Habíamos... ¡Uy! ¿Y este? ¡Ah, es verdad! Ya, habíamos completado la misión que teníamos aquí en las tuberías raras estas y completada la base. Y lo que teníamos que hacer ahora era básicamente yo me teleporté aquí para poder guardar y terminar el vídeo anterior. Y básicamente dije que lo que quería hacer era destrozar este campamento de aquí y después irme a hacer las dos misiones que hay aquí. Quitármelas de encima y después ya, si tenemos suerte, pues podríamos ir a explorar el final de aquí. O aquí que no he entrado aún. No sé si habrá algo o no. Pero no he entrado en este territorio aún. Pero bueno. Y si no hay nada más por hacer, pues acercarnos aquí a este, que este va a ser un aliado nuestro, al parecer. Y aquí sería ya la misión final, supongo. Así que la más divertida de todas, supongo, con un jefe guapísimo y muchos enemigos. Así que bueno, para no hacer esto demasiado corto, demasiado largo, vamos a señalar esto. Vamos a entrar en nuestro coche de... inglés, por cierto. Uy, fue el lado. ¿Cómo que fiel no? ¿Tiene gasolina a tope? Que por cierto, este, si no me equivoco, esto es... bueno, a ver, no dicen dónde estamos jugando, efectivamente. Puede ser perfectamente Inglaterra, pero que yo sepa, Mad Max siempre ha sido... Está basado en América y este coche, todos los coches aquí tienen el volante a la... en el lado de Londres. No quiero pelearme con estos, ahora vamos. Ah, se van corriendo, vale. Perfecto. Pues mejor que mejor. Vamos. Sal de caña. La verdad es que el juego me gusta mucho más desde que tengo el mando de la Xbox One. Es bastante más entretenido, más fácil de controlar y sobre todo el conducir. Eso sí, se nota la diferencia, por Dios. En el teclado de ratón sí se puede, pero es mucho más... guay. Se supone que no se hace así, pero por qué no. Venga, me he dado algo aquí. Vamos. Bajo el puente hay un campamento pequeño, supongo, pero no me da igual. Ahí hay un francotirador. Ok. Vamos a hablar, creo que es esto. No, es el puente, es el puente este. Yo estoy aquí. Ah, sí, es en el puente, perfecto. No puedo salir del coche. Es demasiado cerca de las piedras, vale. Ahora, vamos a hablar con la señora esta, a ver si nos da... ¡Uh! Vamos a hablar con ella. ¿Ves eso, mi extraño muerdo? El herdo de la escritura de la escritura puede llegar a ambos lados del puente. Este campamento es estratégico para la escritura. En cuenta que es tan cerca de Pinkeye Silo. Tenía seguro de que se acercar el lluvio de la guerra primero, pero... Ok. Puedo ir por los dos lados, por uno o por otro. Ay, no he leído lo que me ha dicho. ¿Han dado el otro francotirador? Ah, allá arriba, este, ok. ¿Cómo se disparaba con el francotirador? Ah, vale, este para abajo. Vamos a ver si podemos hacer algo. Tengo balas. No lo sé. ¿Hola? ¿Por qué conduce? Ah, en cambio a esto, vale. Tenemos un francotirador. Aquí tenemos esto. Aquí no hay nada, vale. Un poco de fumo. No puedo ver nada más desde aquí. Ya está fuera, para que no me moleste. Un francotirador. Ah, hay más Warcry en allí, vale. Ah, ahora puedo conducir mientras hago esto. Vale. Vamos a poner otro Warcry este. Ese de ahí. Ya está. Ya no quedan Warcrys. No se podrá subir desde abajo también, desde el medio. Debes cargarlo, creo. O que no vengan por aquí los otros, vale. Y ahí tenemos dos explosivos. A ver... A este no puedo darle desde aquí, creo. Y a esto justamente tampoco. Eh, nada. Esto es nada igual. Está guay el hecho de que pueda conducir así. Lentamente. Pero vamos a entrar. Qué guay. No sabía que... Supongo que será con alguna actualización del coche o no. Vamos a ver si desde abajo se puede entrar. Vamos a probarlo. No creo que perdemos nada por intentarlo. A ver si salimos desde el medio y les damos una buena arena. Si eso, sube, ¿sabes? Gracias. Joder. Este juego sí que... Una vez aún tiene unos fallos muy raros. ¿Ves? No puedo subir. Bueno, ¿cuál era el asalto? Este. Qué pena. No se puede subir, vale. Supongo que será una forma de bajar. Oh, ahí viene un torbellino. No, se fue el torbellino. Ahí hay coche. Vamos a esperar que pasen. No, dale, meña. Vamos. Ahí. Vamos a ir a los locos. Subir por aquí. Ahí. Oh, 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 oh. Muy bien. ¿Le podré dar nada? Sí. Y a la mierda un francotirador. Muy bien. Vamos. ¿Se puede romper esto de alguna forma? Si le voy rápido. No, pero he probado. Ay, ay, ay. Tenemos ahí vehículo. Uff. Joder. Que arda, venga. Ahí vale. Venga, tú mueve. Venga. Uno. Dos. Tres. El Warcry en este. Las tuberías por donde suben. Por arriba. A ver. Tengo que subir arriba entonces. Primero. Vale, un poco de gasolina. ¿Qué pasará si le tiro esto? ¡Ah! Ah, sigue. Vale. Bueno. Que mi compañero Skum arda un poquito. Mientras yo subo aquí. Tranquilamente. Vamos a ver. Aquí está el francotirador. Ahí está para cerrar esto. Venga. Que pueda reparar el coche sin problemas. Perfecto. Y nosotros vamos a seguir. No quedan Warcry's. Así que no habrá modo verse que ni gente muy loca. Tenemos un arma. Con mucho queda un francotirador al otro lado. Pero ya. Ya no sé qué era. Mira, los ahí están. ¡Ole! ¿Qué? ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡A mí no me vengas aquí por la espalda, eh! ¡Vamos! ¡Ah! Este me ha dado. ¡Eh! ¡No me coges! ¡No me vengas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me estoy desconcentrando! ¡Ahí! ¡Tiene su arma! ¡Vamos! ¡Dame tu cabeza! ¡Oh! ¡Sin furia! ¡Ah! ¡No! ¡Cabrón! Oh, creo que se lo he comido. Otro. Oh, qué bonito. Nunca he hecho ese. Ahí, ahí. Venga, ya, muerto. No quiero usar la escopeta, pero si hay que usarla. Bueno, no había que usarla. Iba perfectamente sin escopeta, pero bueno. Venga, agua. Ay, no, no, agua. No. Ay, el agua, de arriba, coño. Vamos. Veamos un poco. Ya basta, venga. Vamos por aquí. A ver qué hay aquí. Mira, ahí hay munición, perfecto. El chatarra no importa. Aquí hay munición. Una, venga, recarga. Vamos por aquí. Queda un francotirador al otro lado. Ahí hay combustible. Aquí. Se puede ir para abajo. Y aquí. Se puede ir para adelante. Vamos a petar esto. Uno, dos. Vale. Oh, oh, oh. Qué susto. Creo que me caía. Aquí hay chatarra. Venga, esta sí la cojo. Por si estoy al lado. Ahora hay que ir para abajo. Vamos, para abajo. Oh, aquí hay otra arma. Oh, agua. Vamos. Un poco de agua. Por si acaso. Se supone que me dan el 30% más. Sí, perfecto. Tengo esto otra vez. Uno, dos y tres. Vamos a ver dónde estaban. Ahí abajo. Venga, vení. Vamos. ¡Muchas gracias! Muerto Y muerto Ya esta ¿Alguno mas? No Ah mira si queda uno ahi ¿Que haces tu? ¿Eh? Venga, ven ¡Vamos! ¡Un cuello! ¿Ya esta muerto? Vale, perfecto Así me gusta No te me levantes Solo sales perdiendo al final Una Tres Y tres Y la munición que recogió el tio ese no me la dan Supongo que por aqui estaba la escalera para bajar al medio Si, vale Que luego si eso la bajo Para bajar Aquí veo chatarra Vale Aquí mas chatarra No se para que la cojo si no voy a poner el 100% de la base Pero bueno Vamos a seguir Aquí No hay nada, no hay nada Ok, escaleras Vamos Vamos Aquí se sube Aquí bajamos esto Vamos Oh, oh, vamos Voy a ir corriendo a ver si hago algo A este mismo Ah, mierda No me acuerdo como se hacía lo de... Ahí Furia Ahí Un muerto Venga No me empujes eh He dicho que no Me empujes Venga Dame otra vez Venga Follas Uh, me ha pasado Ah, ya esta Toma Que bueno No quiero abrir fuera también No lo he cruzado aun siquiera Comida, venga vamos a comer Comida de perro Mmm, linky-dee Es como se llama mi perro, pero bueno Parece que me estoy comiendo A mi perro Mi perro en el juego, eh No en la vida real, eh No nos malpensemos ahora, eh Aquí había otro camino Chatarra Oh, es una rarilla eso No, solo chatarra No me interesa la chatarra ahora mismo Aquí tenemos agua Que voy lleno Munición, eso si me interesa más Vamos por aquí Aquí dentro no parece que haya nada Oh, una reliquia, vale No me extrañaba que no hubiese Vale Si, si, tantas cosas El tirador lo ha matado No lo he visto si quiere Un arma Yo voy Ah, mira, ves, ahí hay uno Vale ¿Me quiero acercar? Si, venga Ay, me he hecho daño ¿Este dónde ha sabido? Eh, eh, menos, eh Creo que se ha caído, perfecto Uy, venga Esto no quiero que queme nada, por si acaso Venga No voy a mirar Que me conozco y me caeré Y no me interesa Ah, es uno de estos, vale Ah, ya que estamos Vamos a matar estos, dar la catapulta esta Con el frio que hace Ay, justamente vienen coches O sea, van cabrones Venga, perfecto Vaya, ostia Me lo he comido de pleno Tengo miedo Ah, se para, ven Me apoyas A mi No me atropelles, eh Me apoyas Eh, me interesa que coche Ah, pero tengo que destrozar esto Vamos a llamar a mi coche Ahora que se como se hace ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Venga, vamos a entrar Voy a destrozar esta cosa de aquí Ah, este Fire Ahora por aquí Ah, ahora por aquí Sí Sí, sí, es por ahí Venga, recarga Hay que trazarle por aquí esto Sí, ¿eh? No le hago nada Ah, coño La tapa Me cago en todo Ah, venga, parate Vamos Ahora Ahora sí Vamos ¿Esta? Ahora sí Uy, joder ¿Cómo flota esto? Ah, sí Sí Perfecto, así que tenemos esto hecho Pues directamente creo que nos vamos a dirigir al primer punto de nuestra primera misión Aquí Es por ahí Yo os voy a ir, pero Mi coche volador Venga La caña Casi me voy a ir de lado Vamos, métete aquí otra vez ¡Ah, he fallado! Bueno, pues no pasa nada Pasamos nada por al lado Vamos Vamos A este sí lo voy a pillar Espero 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 Oh Vale, va a ser que no Oh, oh, oh Baja de frames Vale, vale No sé dónde estoy Esto no va a ser fácil No sé No sé No sé Campamento ¿Dónde estoy? Espera, espera Aquí hay un campamento De un... Coño, que es un jefe Un top dog Me cago en Dios Ahora me entero Vale, vale Aquí hay un campamento Eh... Hay que matar al top dog este Vale Y aquí hay unas cuevas Joder, pues yo creo que sí Vamos a ir a por el top dog este primero Así que Vamos a ir aquí primero Antes de que me maten Ha, nada Lo he visto Ah, vaya No lo he visto Oh, vienen coches No, no, no No, no lo lejos Oh, vaya hostia Oh, Dios Madre mia Me están petando por dos lados Oh, me han petado Me lluvia de estrellas Madre mía Joder, no me lo esperaba Han atacado muy fuerte ahí Joder, pero es que es un top dog de 5 estrellas Es el más fuerte contra el que he peleado nunca Me cago en Dios A ver, ¿dónde aparezco ahora? No me esperaba que fuera un top dog de 5 estrellas, la verdad Vamos a ver Vale, ahí Estamos otra vez ¿Dónde están? Ahí Vamos a hablar con este Uh, fraco Vamos a hablar con este Aquí hay un poco de consejo libre, amigo Si te encuentras contra Pigg y Sticker Un chico local en todo alrededor de Bung Hall Vale, sí, me hice como matar al jefe, pero... Pfff Heavy perimeter defenses enter the right of the main gate Vale, hay una entrada secreta a la derecha No, ahí tienen que venir aquí, en serio Wow, me he llevado ¡Hala, hala, hala, hala! Venga ya Joder, que son pocos me han dicho, ¿no? Me cago en Dios Ahí Uff, el flanco, tío, me está destrozando Lo bueno es eso, que cada vez que dispara por lo menos se pone aquí en rojo Si cojo este, ¿me seguirán viendo? Detector Es que me han visto Uff, madre mía Que mal, por Dios Hay una entrada secreta a la derecha Lo tengo que llevar ahí No sé por qué me dice gasolina Baja Ah, tiraco Y me mataron Ah, Dios Me he quedado Bueno, venga, vamos a probarlo de internet Otra vez ¿Internet? ¿Internet? No, otra vez, joder No sé ni hablar ya Uff Ay, mía, vamos a ver Uh ¿What? ¿Por qué apareció aquí? Madre mía, me han jodido Bueno, da igual Ehm Pff, cabrones Me han jodido vivo ahora Hay que matar al top toques, eh Es la misión Así que, a ver ¿Qué tenemos aquí de nuevo? Max Pelo Y Skills Vamos a ver Pero esto cuesta Ah, 300 Shift chain finisher Vale, este Perfecto Eh ¿Cómo voy de munición? Ah, nada Lo que voy a hacer es No sé por qué me he morido El coche va bien De gasolina Ah, no Estoy en la de gasolina Uy, me quedo aquí ahora Vale, pues vamos aquí Vamos a hacer el viaje rápido hasta ¿Quién era mis aliados? Este, Jit Vamos a ir hasta Jit Ehm Creo que Jit era el que me completaba la munición Cada vez Ahí estamos Munición completa Y aparte Una misión Vale, ya estamos Vamos a ver si me da algo interesante Tiene más cosas que hacer Más misiones ¿Será cabrón? Tenemos todo el párrafo que necesitamos Enough de traer ¿Verdad quieres poner blanco en las manos de alguien? ¿Alguien que no es Scrotus? Ajá Necesito que abrir una pasión En la forma de los barros Para enviar caravanes Vale, pero Me da una de las grandes truques de combustible Y lo sacamos con explosivos Y debería hacer una gran caja en esa pared Y podrás alimentar a tu shooter Y los barros También Otra misión Vale Y esta me la han puesto aquí al lado Vale Sí, pero yo ahora quiero ir a por la base Esta Tengo munición completa Vale Mmm ¿Dónde estaba Kurkash? ¿Qué me daba? Porque este Ah, no lo dice tampoco Vale Bueno, pero bueno Vamos a volver Viaje rápido ¿No me deja? Tengo que salir de la base Tengo que bajar de la base De salir Para hacer el telegorte Así que Son muchos aquí ya A ver si en la batalla final Se juntan todos Sería divertido verlo Vale Desde aquí Viaje rápido No voy a hacer la digit ahora mismo Voy a volver a pinga Y quiero hacer el top dock Así que vamos a hacerlo Desde aquí Directamente Vale Coche Tenemos munición Lo que no he mirado Si me han dado munición de Franco También Espero que sí A ver Oh, sí Munición de Franco Seis Perfecto Pero no tenemos gasolina Vale Ahí vale Esperemos que lleguemos Supongo que va a estar ¿Dónde quiero ir? Vamos a ir La entrada principal Había dicho Que era desde aquí ¿No? Yo no sé Donde estaba antes El tibio Era por aquí ¿No? Así que Bueno Vamos a ir Aquí Otra vez A ver A ver A ver cuánto Nos dio la gasolina No sé Qué pasa Si nos quedamos sin Claro Nunca me ha pasado La primera vez ¿Qué me pasa? Oh, oh, oh Perdón No quería hacer eso Vamos Otra vez Vamos a ver Pero qué hostia Le he dado el coche Por Dios No estoy mirando bien Joder No te vas a sacar No te vas a dar Aquí vienen por detrás ¿En serio? Ah, fallado Vamos a por este Joder, ¿cómo me escaparé de este? Ah, mira, aquí no veo, aquí hay un campo Venga, vamos Peléate Vamos Muerto ¿Queda alguno por aquí? No, vale, hay gasolina por casualidad No iría mal No hay gasolina, no hay gasolina Bueno, he estado parados aquí porque también se me han quedado sin gasolina, supongo Vamos allá, venga Desde aquí aún no nos vemos Y no sé qué ha hecho un bloque He visto Vamos, aquí ¿Cuál lejos está esto? Por Dios, ahora, de repente Antes no estaba tan lejos Hay uno de estos Puedo mirar de hacerme este Aquí suele haber gasolina Si consigo entrar, claro Oh, gasolina ahí Wow ¿Dónde ha sido este? No lo había visto ¿Queda alguno más? No parece que quede ninguno Eh, tengo munición La de gasolina Eso es vivo, no Aquí hay munición Pero estoy lleno No No, mira, me dan más Genial ¿Y ahora? ¿Y aquí cómo se supone que subo ahora? ¿Han pensado pegar el salto? No, pues nada Habrá otra forma Pero Ah, espera Quizás sea con uno de estos No Con esto tampoco Ah, bueno Venga, gasolina Vamos a poner un poco el coche No quiero entretenerme No, no, no sé ni hablar ya Joder No quiero entretenerme Eso Es el peor 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 Que empiezan Y intentan matar A los demás Por lo menos No hay gasolina No hay gasolina Para ellos Ahí está ¡Vaya puta mierda! Joder Los híos te olvidan un vacío ¿O qué? No hay Suficiente Venga Vamos Ahora lo importante Es a ver ¿Desde dónde puedo ver A los Farcos? Me parece que hay otra forma Al subir No sé qué Hay dos puentes Se lo han conseguido En los Farcos De algún lado Yo creo que desde el otro Se veían mejor Porque aquí El otro Está Estoy yendo aquí Así que el otro puente Está por aquí ¿No? Pero el franco de atrás No debería haber ¡Uy! Bajada de frames Aquí está este otra vez Y ahí están estos otra vez ¡Ah, mierda! ¡Vamos! 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 Está atacando este ahora ¡Madre! Me tiene que tocar los huevos Trabajo ¡Ah! ¡No se me gusten! ¡Los estrellas de estrellas vienen! El boss tiene que ir. ¡Oh, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que moverse! ¡A esconderse detrás de algo! ¡Ah, por Dios! ¡Aquí! Aquí no deberían hacerme nada. ¡Vamos, sí! Se lleva el coche y todo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!